Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces, uno de los signos que más me oye, me escucha, me apoya desde mis inicios. No tengo con qué pagarles, la verdad es que ustedes creo que se llevan el número uno en todos mis seguidores. Así que bueno, gracias por todo ese apoyo, por esas bendiciones. Gracias por esas vistas, por pedirme las lecturas antes de que yo las suba. Ustedes están tan pendientes que yo empiezo a subir mis videos y ustedes de una vez escribiéndome, Pisces, ¿cuándo lo vas a subir? ¿Cuándo lo vas a subir, señores? Gracias. Gracias de verdad por ese apoyo maravilloso. Yo siempre voy a dar lo mejor de mí para comunicar los mensajes de mis espíritus. Así que bueno, para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que la lectura les guste y les resuene. Recuérdense que estas son consultas generales y no personales, por lo tanto no le puede acertar a todos los Pisces del planeta. Si a usted le gusta lo que oye, lo que va a oír, mi canal, mi forma, le agradezco que por favor se suscriba, le den like y comparta para que personas que no pueden pagar una consulta se beneficien y para que el canal siga creciendo. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué les dé para el futuro a mis queridos piscianos y piscianas. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Pisces. Bueno, 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 lo primero que yo estoy viendo aquí para mis queridos piscianos y piscianas es que ustedes, vamos a ver, ustedes van a estar teniendo un hecho curioso con algún tipo de estiramiento de sus brazos. Ustedes la verdad es como que se van a sentir un poquito pesadas, un poquito pesados y se van a querer estirar no solamente los brazos sino también las piernas. Pueden estar practicando yoga. Otros pueden tener un hecho curioso con un carro, lo pueden comprar, lo pueden rentar y bueno, también ustedes pueden tener un encontronazo con un ex o con una pareja relacionado con algo con hijos. Vamos a ver qué más. Ustedes pueden tener un hecho curioso, cuídenseme mucho de esto, con binoculares. A ustedes lo pueden estar espiando o la pueden estar espiando. Cuídenseme mucho con eso porque bueno, puede ser un vecino, puede ser un ex o algo por el estilo. Esto va a pasar para el día 3. Aquí está saliendo el número 3. Pueden jugar el número, pero para el día número 3 ustedes van a tener algún tipo de descubrimiento de que ustedes la están espiando o lo están espiando. Así que mucho cuidado. Mis espíritus me hablan de que le pueden hasta poner un detective. Si usted está pasando por una separación, no lo dude que su ex pareja, que bueno, todavía es su pareja porque quizás usted no haya firmado un divorcio y vivan bajo el mismo techo. Se puede armar de cualquier arma para destruirla o destruirlo y ensuciarla o ensuciarlo. Usted va a tener un hecho curioso con como si fuera un carrito o una sillita de bebé que tenga rueditas. Esto se ve bastante claro. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Aquí está saliendo el número 15. Vamos a ver el 3. Creo que ya se lo dije. Está saliendo aquí sumamente clarito. Ustedes definitivamente van a estar visitando al médico porque el estrés de una mudanza, de ustedes quererse mudar o de una mudanza que ya se está concretando para algunos, la verdad es que les va a poner a ustedes en una situación extremadamente que le van a salir dolores y achaques que ustedes no se esperaban. Aquí está saliendo el número 44. Está saliendo el número 47. Apúntenlo. Muchas personas me escriben que se ganan bastante dinero. Pisces, la verdad es que puede conocer una persona sagitaria o que sea de otro país diferente al que usted nació o al que usted vive. El extranjero va a estar muy pero muy presente en este periodo para Pisces. Vamos a ver qué más. Usted puede empezarse a mudar. Las mujeres pueden estar intentando comprar maletas o carteras preparándose para una mudanza o simplemente por vanidad. Van a tener un hecho curioso con un gatito hacia el día 3. Aquí se está viendo también un gallito. Pueden tener un hecho curioso con un gallo. Pueden conocer a una persona que use sombreros con plumas en la cabeza o a usted le puede caer una pluma en la cabeza como señal de que sus ángeles están con usted y le están respondiendo sus oraciones. Por favor, no deje de pedirle a sus ángeles y a sus seres de luz porque lo están oyendo y la están oyendo en todo momento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más me dicen mis queridos espíritus. Usted definitivamente va a tener un hecho curioso con algún tipo de audífono o con algún tipo de gorra o sombrero que tiene como orejeras. Es como que algo o si no simplemente usted se va a poner un sombrero y el pelo se le va a hacer del lado. Usted le va a dar la espalda a un pasado. Usted deja a una persona de su pasado que se va a despedir de usted. Muchos se me van a estar mudando o muchos van a hacer un viaje del cual se van a despedir de personas. Vamos a ver qué más. Usted va a estar orando de rodillas frente a su cama y en ese momento se le puede estar rompiendo algún tipo de prenda. Puede ser una cadena, puede ser un rosario o algo por el estilo. En el momento que eso se rompa, usted va a romper muchas cadenas que a usted la ataban o lo ataban. Y en ese momento sus cosas van a empezar a caminar. Ustedes pueden estar mirando casas con sus hijos por internet o sea personal. Aquí está saliendo el número 17. Aquí está saliendo la letra E. Una persona de letra E llega a su vida y bueno, la puede conocer o lo puede conocer en el gimnasio porque aquí estoy viendo a esta persona levantando pesas o mientras usted levante pesas lo va a conocer. Vamos a ver qué es esto que se ve aquí. Pisis la verdad es que tiene que tener cuidado con todo lo que tiene que ver levantar, bueno, ganar peso mejor dicho. Aquí está saliendo el 31 de nuevo. No me acuerdo si se lo dije pero me parece que sí. Pisis la verdad es que tiene que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver el peso porque puede estar recogiendo peso de más. Va a tener un hecho curioso con una campana o con una escoba. Usted también puede estar haciendo ejercicios con escoba. Recuerden que hay personas que no quieren ir al gimnasio que no se lo soportan o no lo pueden pagar. Y usted puede hacer ejercicios con el palo de escoba y eso es precisamente lo que me está saliendo aquí. Vamos a ver, usted también puede estar planeando un viaje en avión o lo puede estar realizando. Puede estar comprando tiquetes de avión para mudarse a una ciudad diferente o a un país diferente. Aquí se ve una casa en la que usted se va de una casa y se mueve a otra. Así que bueno, usted toma un avión, puede ser para un viaje temporal o para una mudanza. Usted va a pasar como si fuera por un arco. Ese arco se ve que puede ser de flores o puede ser de plantas, de árboles. No sé si ustedes saben que bueno, hay veces que hay decoraciones que las personas hacen algún tipo de forma y de decoración con una planta que se llame hiedra o cualquier otra cosa. Y bueno, usted puede pasar por ahí. Aquí está saliendo el número 4 de nuevo. Está saliendo bastante el número 4. Vamos a ver qué más. La letra M está saliendo, está saliendo el número 55. Vamos a ver qué más. Tiene que tener bastante cuidado con alergia de los ojos y con alergia de la boca. Bastante, pero bastante cuidado. Si su pareja tiene barba, cuídese porque le puede pegar alguna saranana. Como digo yo, eso es una palabra muy única mía, pero bueno, viene siendo como una alergia o algo o una hinchazón. No sé, tenga que tener bastante cuidado si usted está besando a una persona con barba porque la verdad es que en la barba se esconde en gérmenes. Y hay veces que estamos muy sensibles a esos gérmenes. Aquí está saliendo el número 7. Vamos a ver qué más. Usted se va a sentar como en la orilla de un carro o en la orilla de una silla. La verdad es que Pisces va a estar como que muy fitness en esta época porque yo ya van dos veces que lo veo o la veo haciendo ejercicios en casa. Usted puede estar dejando una carta en un buzón para tramitar algo como de un niño o una niña, una escuela o algo por el estilo. Vamos a ver, aquí está saliendo la letra J. Usted definitivamente va a conocer a alguien relacionado con caballos. Puede estar viendo algún tipo de espectáculo o algo así en el que va a tener un hecho curioso con una persona que tiene la letra J. Vamos a ver qué más. Puede tener un hecho curioso con algún tipo de animalito y un sofá. Puede estar discutiendo porque el perrito o el gatito se le subió en el sofá. Y la puede estar tratando de bajar o le puede estar comprando una camita a su perrito o algo por el estilo. O una casita, pero bueno, más se ve como algo cómodo para el animalito. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Marsella, el tarot de Marsella. Vamos a ver, vamos a ver Pisces, 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 vamos a ver Pisces, Pisces, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes que no sean las cartas. Por favor, débelenme el futuro para Pisces en este periodo. Vamos a ver, está saltado. Vamos a ver, entrada de dinero, viene un cambio de ciclo bastante positivo en el que usted a través de la magia va a lograr tener como que una relación estable. Pero tienen que tener bastante cuidado porque en algunos de mis casos, perdón, en algunos casos para mis queridos Pisces, ustedes van a tener un momento muy pero muy amargo con la justicia. Pueden estar pasando por un divorcio, pueden estar pasando por alguien que le quiera hacer una jugarreta extra o una jugarreta mala para sacar algún tipo de beneficio. Ustedes le pueden tener una trampa literalmente y fácilmente en este periodo con la justicia. Puede ser para que ustedes no se vayan de un lugar, puede ser para que ustedes no finiquiten un divorcio, no le den la espalda a alguien, pero ustedes saben lo bueno, que ustedes se la van a ver mal. Ustedes, la verdad, van a estar pasándola fuerte, pero el sol sale para ustedes. La verdad es que esto es temporal. Tienen que tener bastante cuidado con una persona de su pasado, que cuando se dé cuenta de que ustedes tienen una persona nueva, la verdad es que les va a hacer la vida de cuadritos. Para las personas que no tienen pareja, le van a llegar personas de fuego y personas de agua. Con las personas de agua tienen que tener bastante cuidado porque pueden estar interesadas o interesados en algo que usted tiene y le pueden sacar algún tipo de beneficio. Así que, por favor, se me cuidan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dicen mis espíritus a través de la baraja española? Vamos a ver, Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, mis espíritus, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Pisces, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Lágrimas por dinero en alguno de los casos. Entrada de dinero que usted va a tener que compartir, sea porque tiene que pagar un abogado o sea porque va a tener que gastarlo. Tenga bastante cuenta con personas del pasado que quieren sacarle algún tipo de provecho. Si usted está pasando por una separación, por favor, cuídense mucho. La verdad es que su expareja o su pareja tiene mucha mala intención en el corazón. Y bueno, es como que, ok, ¿no te vas a quedar conmigo? Bueno, sencillo, pues te hago la vida de cuadritos. Y va a buscar 1,800 artimañas para hacerle daño. Así que mucho cuidado. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver, Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, mis espíritus, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Depresiones y tristezas. Entrada de dinero. Le dan la espalda a un periodo de estancamiento. Puede ser un estancamiento económico o puede ser un estancamiento de que se querían mudar y no habían podido. Definitivamente dinero entra. Definitivamente firma de contratos entra. La rueda de la fortuna da. Ay, qué belleza. La rueda de la fortuna gira a su favor. En la cual, en este giro puede venir bastante prosperidad. Pueden venir firmas de contratos. Pueden venir momentos, la verdad, wow, no lo puedo creer. La verdad es que están saliendo cartas hermosas. La rueda de la fortuna va a girar tanto a su favor que a usted le va a llegar todo junto. Le va a llegar trabajo nuevo. Le va a llegar mudanza. Le va a llegar amor nuevo. Y le va a llegar una casa nueva. Así que maravilloso. Sencillamente maravilloso. Cuando ustedes tengan una persona enfrentada hacia ustedes, puede ser su ex, quien sea que le esté haciendo la vida imposible. Ustedes nada más tienen que decir, brilla, cadenita, que tú coge moho. Eso es una expresión bastante típica de mi país. Pero bueno, no se preocupen si alguien le está haciendo la vida imposible porque esto va a ser temporal. La verdad es que ya se está viendo el cambio, bendito sea Dios, de que la rueda de la fortuna gira a su favor. Y el sol va a salir para Pisces. Llega un amor bastante importante con el cual usted puede terminar terminando en matrimonio. Así que bueno, excelente. Me alegro muchísimo por mis queridos Piscianas y por mis queridos Piscianos, Dios mío, que han sufrido tanto en este periodo y están sufriendo. Pero no se preocupen que eso va a quedar atrás. Vamos a ver qué dicen mis queridos Espíritus a través de el tarot de las sombras. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis Espíritus, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Dejan atrás un periodo de incertidumbre. La rueda de la fortuna gira a su favor. Aquí hay una persona que bueno, es como un camaleón, es una persona bipolar, es una persona que cambia su apariencia. Cuidado con personas hipócritas, con personas que quieren sacar un beneficio económico de usted. Aprenda a equilibrar su parte negativa y su parte positiva para que usted encuentre desenvolvimiento, para que sus caminos se abran. Tienen que tener mucho cuidado con una persona que los quiere o la quiere envolver. La quiere como que ponerle muchas trampas a su camino. La quiere crucificar. Se ve como una persona que no la quiere dejar ir o no lo quiere dejar ir. Pero en algunos de los casos puede ser una persona del pasado. Pero la buena noticia es que Pisces se libera. Pisces se libera de este yugo, de este karma que bueno, ya está llegando a su final. Con una persona de su pasado o con una persona que todavía está en su vida, pero que no acepta que ya usted quiere tomar otro camino. Vamos a ver, por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Pisces. Vamos a ver, por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Pisces. Vamos a ver. Pisces, sol, luna y ascendente. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Vamos a ver. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que consuelen, perdón, para que te consuelen y te aconsejen. ¿Cuál es el siguiente paso? La felicidad te espera. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar y un pedicure. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados. Por Dios y los ángeles. Vamos a ver, Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Muy bellos los mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen los daditos para mis queridos piscianos y piscianas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es el día dorado para Pisces? Ha salido el 3. Así que va a ser el 3 de septiembre. Los números de la suerte para Pisces van a ser el 125. El día más positivo para Pisces luego del día dorado va a ser el 6 de septiembre. Los signos más compatibles van a ser Virgo y Sagitario. Y los menos compatibles van a ser Géminis y Libra. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces, Sol, Luna y Ascendente. Así que bueno, muchísimas gracias por ese apoyo maravilloso. Gracias por ver todos mis videos, por estar pendientes. Gracias por esas vistas, por esos likes. Y bueno, si usted me ha ayudado por primera vez, por favor suscríbase, denle like y comparta. Y no se olviden de buscar la lectura del café para el mes de septiembre que ya está para todos los signos. Así que miles de bendiciones. Gracias por ese cariño tan hermoso. Y recúrrense que lo mejor está por venir. El sol ya casi sale para la vida de Pisces. Así que tranquilos, tranquilas. Esto simplemente es un nubarrón. Ustedes lo van a superar. Muchas bendiciones. Bye, bye.